Estoy cumpliendo lo que dije cuando era niño En cada respiro se alimentan frases Estoy echándole un poco más de este aliño A la sopa de letras que hago sobre bases Me da igual lo que me digan, me da igual que piensen Tengo más aguante que calle 13 Aunque yo no doy besos al desayuno Si me miras fijamente puede que se escape alguno Tengo dos opciones, seguir o pararme En la primera la tomo, la segunda jamás girl Ni siquiera cuando sea necesario Si nacimos desde el barro no tengo miedo a ensuciarme Entusiasmarme, cuando de esto salga un brillo más que tu diamante Si te preguntan por mi la música es mi amante Y mi andar en vías grandes fue desde que vi al arte Seguir o parar Solo debo avanzar No, no, no me debo detener Esa es la diferencia entre perder o ganar Y desde siempre le tuvieron mal a ese niñito Que resaltaba mucho más sin ser de su grupito Sin tener un gran físico ni unos ojos bonitos Pero para ser leyenda se parte siendo mito No se suben los humitos Aunque eso digan esos comentarios que yo humito Seguiré siendo igual en un Lamborghini o un Fito No soy nadie para mirar en menos a un niño Me conformo con estar en tu celular Que después de esto digas Ya sé luchar La mano del poder aún no nos logra censurar Penetra a esa autoridad y baila en su catch Toda mi médula está hecha de esfuerzo y fracaso Así que tiene que durar Que nunca nadie pase por encima de tu rap Y hazle saber al mundo que vale el grano que tú das Seguir o parar Solo debo avanzar No, no No me debo detener Esa es la diferencia entre perder o ganar Seguir, seguir o parar Seguir, seguir o parar Seguir, seguir o parar Dos opciones hay que tomar La primera es la verdad La segunda, nada de nada La primera la voy a tomar La segunda, nada de nada